Rubén, cambiamos de tercio. Te voy a presentar a una persona espectacular, una persona con mucha energía. Ya verás que a ti te gusta la energía. Sí, sí, sí. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Para energía la que tengo en el Pepe metida! Qué divertida soy, ¿eh? ¿Cómo estáis? Gakian. ¿Qué te pasa a ti? No, nada, nada. Ah, vale, ya pensaba yo, ¿eh? Nos íbamos a poner agresivos. Te veo, te veo en el que tienes el ticket de compra de... Tengo el ticket de compra. Pues antes que ídolo era comprar un churrasquillo así para hacerme a la plancha y nada, pues aquí estamos. Pregúntame cómo estoy. ¿Cómo estás? Ay, pues fatal, la verdad. Me he tomado... No he dormido, no he dormido, tengo un problema energético y yo sé que no soy la única. Yo sé que la gente tiene insomnio en este país. ¿Por qué será? ¿Tendrá algo que ver que el año pasado haya subido un 27% la luz? No lo sé, pero ¿sabéis de lo que sería realmente terrible? Que la peña se enterase que en internet hay un montón de tutoriales sobre cómo pinchar la luz de manera realmente fácil. Y lo mejor es que solo necesitaríais unos guantes, una regleta, un destornillador y unos alicates. Sería horrible, ¿verdad? Que la gente se coscase de esas cosas. Pero bueno, ¿cómo estáis vosotros? Que yo me pongo a hablar y me no me callo. Bueno, ahora un poco preocupado de que exista ese tipo de tutoriales. ¿En serio? ¡Qué horror! Bueno, por suerte tenemos energías fósiles como nuestro querido JJ. ¿Cómo estás? ¿Te has dormido? Bien. Gracias, gracias por lo de fósil. Desde el cariño siempre. Ah, vale. Sabes que te aprecio. Entonces, nada, sí, claro. Tú brillas como una estrella. Ah. Bueno. Porque las estrellas son viejas, ¿no? Eso siempre. Y mira, mira lo útiles que son. Como no cuentes ovejas, cuenta estrellas. Yo vengo aquí básicamente como a absorber conocimiento porque te estaba escuchando y entendía un poquito menos de la mitad, pero siempre es guay, ¿no? Como conocer conceptos nuevos. Pero sinceramente yo aquí he venido a soltar mi movida y a pirar. Creo que es importante que aprendamos a controlar y a aprovechar la energía que tenemos, ¿no? Pero no fuera, sino dentro. En plan, cinco trucos. ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es? La que quieras, Gakian. Vale, ¿qué tal? Cinco trucos para conservar mejor tu energía. Esto es una cosa que he visto en internet. En plan, ¿sabes? Te pones aquí a buscar cómo ser más feliz y te salen como mazo de listas para que tu vida sea fantástica. Siempre y cuando tengas... Por lo que sea. Por lo que sea. Te está gustando Gakian, ¿eh? ¡El punto! Sí, sí, sí. Estad bien atentos porque ahora os voy a dar unas pildoritas de sabiduría para que tu día sea mucho más productivo. Voy a ir diciendo, ¿vale? En todas. ¡Da un paseo rápido! ¡Añade semillas de calabaza a tus comidas! Esta no la termino de entender, pero si lo ponen en una lista hay que seguirlo a rajatabla. ¡Creo una lista de música! Bebe un vaso de agua. Es curioso, ¿eh? Pero estar hidratado marca la diferencia entre tener un día lleno de éxito y felicidad y que sea una bazofia absoluta. Pero lo restringe a un vaso. Un vaso. Más no. Si estás como, mi energía, un vaso de agua, así, bebe de agüita. Agüita y espaldas bien rectas, ¿eh? Que os estoy viendo yo a través de la pantalla. Y por último, pues sigue una dieta rica en fibra. Hasta cagar un jersey en forma de alpaca. Eso y mucho más en DKV para que tu estilo de vida sea increíble. ¿Me puedo ir ya? Como tú quieras. ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué te parece, Gakian? Me voy, ¿no? ¿Tiene energía o no tiene energía? La tiene. La tiene. La comparte. La expone. Despedida no estoy, digamos. No, para nada. Eso está genial. Bueno, pues aquí los que os jodan. Venga. Hasta luego, Gakian. Es increíble. Sí, sí, sí. Es increíble. De hecho, bastante como una estrella. Tal cual hablaba ella. Tiene su energía. La comparte de alguna manera. Hasta que explota. Tiene que haber un poco de cambio en un late night. Tiene que haber algo así.